este fin de semana también trascendió a través de un comunicado de la secretaría de comunicación que el señor presidente de la república está con problemas de salud hay una cosa adicional que me olvidaba mencionar a propósito del tema del tema cárceles más de un día después de lo sucedido existen respuestas a nivel de comunicación mientras tanto digamos el país entero está así como esperando claro la versión oficial y las autoridades repitiendo siempre la misma cantaleta no infórmense a través de las vías oficiales bueno si las vías oficiales se demoran 24 horas o más para informar lo que ocurre dentro de las cárceles ustedes díganle a los familiares de las personas privadas de la libertad infórmese por vías oficiales a quien pregunta a quien recurren y aunque hayan personas que crean que los delincuentes que los privados de libertad son personas o son seres descartables que no tienen ningún tipo de derecho y demás bueno pensemos un segundo en los familiares ya que estarán pendientes preocupados que se yo por la situación que se vive internamente en los centros de privación de libertad pensemos en ellos un segundo no pero acá en todo esto nos está generando una sensación que es cada vez más permanente de indolencia que como son delincuentes bueno ellos no van a tener ni 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 padre ni madre ni perro que les ladre fuera de la cárcel entonces si se matan entre ellos que se maten más ayer le leía un tipo que le respondía a algún twitter o de que se debería fomentar el hecho de que se les den más armas para que terminen de aniquilarse entre ellos este tipo de personajes que pululan en las redes sociales son los que sostienen y apoyan digitalmente al gobierno actual cero argumento todo es a resolverlo de la forma más violenta y más torpe posible como la que les acabo de decir a propósito de una nueva masacre carcelaria el argumento sería arméngeles doten les de armas a estos que están dentro de las cárceles para que terminen de licuarse entre ellos se imaginan y como les decía en medio de toda esta ola de violencia que ha vivido el país durante largos días para este fin de semana concretamente para ayer domingo estaba previsto que el famoso consejo de seguridad pública del ecuador se reúna martes miércoles jueves viernes sábado domingo cinco días después de lo sucedido en esmeraldas ya cinco días después de los sueños esmeraldas iba a sentarse a sesionar el consejo de seguridad pública del ecuador justamente en la provincia verde para tratar los temas relacionados con la inseguridad que vive esmeraldas o sorpresa el presidente ha sufrido una recaída en su salud y este es un tema muy delicado porque así como a mí no me gustaría que hablen o que se generen rumores sobre por ejemplo un quebranto en mi salud o en la salud de un familiar porque ese es un tema muy íntimo muy personal pero además muy delicado porque de el bueno mal estado de la salud de cada uno de nosotros depende de nuestras vidas ya claro tampoco vamos a meternos tan íntimamente en el tema médico que enfrenta el señor las o que sabemos que tiene una salud bastante frágil no porque me lo esté inventando yo en este momento sino porque y ustedes lo saben perfectamente bien los quebrantos en la salud del señor las o son cada vez más recurrentes y preocupa porque sí porque los destinos de todo el país más allá y esto como como seres humanos que somos también creo que hay que ponernos un segundito en los zapatos de lazo en los zapatos de su familia como seres humanos que somos hay que tratar de entender y de procesar esta información el presidente de la república es el que dirige el que conduce los destinos de una nación y al encargarse de tal responsabilidad en sus manos están los destinos de 18 millones de almas entre esas las de ustedes y la mía entonces la pregunta es ¿está el presidente ahora mismo en condiciones de seguir asumiendo la responsabilidad que tiene el cargo que él ostenta cuando su salud está permanentemente debilitada? pregunta ¿qué me hago? otra pregunta que me surge dejando de lado por un momento el hecho de que se trate de lazo o de cualquier otra persona ya pero en este caso yo sí quiero plantearles el ponernos a pensar sobre la cantidad de veces en las que el presidente ha sufrido quebrantos en su salud y al mismo tiempo ha tenido que asumir algún tipo de responsabilidad mayor como este como el caso de Esmeraldas ¿por qué estos problemas de salud justamente ocurren cuando hay situaciones como esta? es otra cosa que se me viene a la cabeza y me van a disculpar pero insistiendo en el hecho de que el tema de la salud de una persona es algo muy delicado muy personal muy grave pero tampoco podemos evitar hablar de lo permanentes que son las mentiras del gobierno y las mentiras del señor Lazo y de que incluso cuando se habla de la salud ya los ciudadanos empiezan a dejar de creer y dejar de confiar imagínense lo grave que es que un país que la ciudadanía no le crea al presidente cuando el presidente dice que está enfermo ¿por qué? porque el presidente y su gobierno nos han acostumbrado a todos los ecuatorianos a sus mentiras es como el cuento este de Juanito y el Lobo ¿no? es algo parecido a eso y es lamentable es decir a mí me causa mucha pena que el presidente no pase un mes sin tener algún quebranto en su salud porque me pongo también en los zapatos como les dije de él y de su familia es horrible ver a un familiar a un ser querido una persona cercana a un amigo sufrir por cuestiones de salud y yo me imagino que él y su familia deben estar sufriendo también pero creo que hay que pensar también que él asumió el reto de ser candidato y de manejar un país siendo consciente de que no está en el 100% de sus capacidades ¿no? y bueno como les decía este quebranto de salud llega cuando tenía que atender este consejo de seguridad pública la pregunta es ¿por qué hay cosas que siendo igualmente graves y delicadas el presidente si delega y hay otras en que no? no tiene nada que ver con que si yo le creo o no le creo el problema es que el país no le cree que yo le crea o no le crea da igual es que usted le cree no da igual la gente uno ve las redes sociales y se da cuenta de que el país ya no le crea lazo es una cosa grave un presidente con una credibilidad en los suelos ¿ya? y eso es una realidad no me lo estoy inventando yo lo estoy diciendo porque veo la cantidad de gente que opina en las publicaciones de las cuentas del propio gobierno que ya no le creen ni cuando se enferma y eso es gravísimo es un presidente que ha perdido totalmente la confianza y la credibilidad de su país cuando se enferma no se diga cuando gobierna y a eso iba el presidente cuando se trató por ejemplo de defenderse en la asamblea después de las protestas de junio cuando el parlamento trató de aplicar el numeral 2 del artículo 130 de la constitución cogió y delegó a uno de sus funcionarios al secretario jurídico anda ve y lee les de esta carta más o menos que no me jodan ¿ya? y fue el señor ¿por qué acá siendo tan urgente atender los problemas de seguridad de inseguridad que enfrenta Esmeraldas ¿por qué no delegó a su vicepresidente? ¿o por qué no delega en este caso al ministro de gobierno al señor Cucalón? que sí que están para el juicio político para enfrentar a la asamblea para esto para lo otro para lo tal y para esto que es tan importante no delega nadie entonces es tan importante ¿saben una cosa? que esté Lazo que esté Cucalón antes que esté Ordóñez había un secretario de seguridad todavía no hay secretario de seguridad ¿ya? o que esté Borrero daba igual no iba a pasar nada ni iban a hacer nada daba igual con Lazo presente díganme ustedes si los problemas de Alausí se han solucionado él fue Alausí ¿se acuerdan cómo salió Lazo de Alausí? en medio de gritos que exclamaban un profundo rechazo ciudadano al presidente Lazo de Alausí se fue escuchando gritos que decían fuera Lazo fuera no queremos tus saludos mientras el hombre salía haciendo estos gestos con la mano la gente en Alausí los ciudadanos en Alausí después de la tragedia ocurrida allá le decían no queremos tus saludos fuera Lazo fuera entonces ¿qué cambiaba? que Lazo vaya o no vaya a Esmeraldas ¿qué solución le han dado a la Alausí? cuéntenme ¿se han resuelto los problemas de la Alausí? que Lazo vaya o no vaya a Esmeraldas no van a resolver los problemas de inseguridad ¿cuántas veces ha ido Lazo a Guayaquil? vive en Guayaquil Lazo díganme ustedes ¿se han solucionado los problemas de inseguridad del puerto principal? no entonces daba igual puede ir Lazo puede ir Borrero hemos llegado a un punto tal que es un gobierno prácticamente inexistente que el presidente puede o no puede estar no pasa nada ni va a pasar nada ni hace la diferencia que el presidente esté o no esté sea él sea Borrero sea Cucalono sea quien sea a donde vayan van a llegar con promesas promesas que no se van a cumplir entonces da igual y el señor se enfermó después de conceder una entrevista una entrevista a un medio internacional y al periodista Andrés Oppenheimer de la cadena CNN en donde se ha referido a varias cosas la primera a la del juicio político que dice se anticipa podemos escuchar lo que dijo Lazo con respecto de una eventual votación en el juicio político que se sigue en la asamblea en su contra por favor a mi pregunta anterior presidente los opositores tienen los votos para enjuiciarlo o no le digo le contesto objetivamente no no los tienen ahora breve respuesta no porque creo que además ya le había preguntado antes y no le contestaba entonces el periodista le repetía nuevamente las preguntas ayer leí una síntesis chiquitita de la entrevista que yo particularmente les digo no la vi porque estaba estaba en en Guayaquil a la espera de poder tomar el vuelo que se demoró cinco horas hasta que operativicen nuevamente el aeropuerto de Guayaquil no pude verla quise verla me llamaba mucho la atención porque ya no iba a ser Fernando del Rincón quien lo entreviste sino Penheimer que es mucho más afín a los gobiernos como el de Lazo por ejemplo o como el de Bolsonaro en su momento en Brasil o como el de Duque en Colombia entonces quería verle a Lazo pero de lo que comentaron algunos amigos en chats y de lo que he visto poco en Twitter la entrevista fue más de lo mismo o sea no hay ningún cambio en el discurso ni ningún tipo de profundidad en el tratamiento de los temas es más de lo mismo en esta respuesta sí me da mala atención porque dice voy a responder objetivamente ¿qué objetivamente puede responder el principal interesado en que su juicio político se caiga? y dice además que no tienen los votos a ver ahí hay dos cosas me parece una que Lazo puede estar hablando ahora mismo sobre la base de hechos concretos él dice no tienen los votos supongamos que es así supongamos que es así uno en teoría después de que 104 voluntades en la asamblea dieron lugar a que se procese el juicio político donde hay 12 votos extras a los 92 que se necesitan para censurarlo uno ya se pregunta ¿qué pasó con esos 104 votos? que decían en un momento sí, sí demos paso al juicio ok 105 votos censuraron al ex ministro del interior Patricio Carrillo 104 dieron lugar a que este juicio en contra de Lazo siga su curso entonces la pregunta es ¿qué pasó con esos 104? y bueno muchos se ha escuchado decir por ejemplo a Cucalón ministro de gobierno estamos en conversaciones con varios bloques y con varios asambleístas entregándoles a los legisladores argumentos de por qué no debería ser censurado y destituido el presidente Lazo él dice argumentos después Boscan en la posta dijo hay asambleístas de tales 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 bancadas que están tarifando sus votos y el mismo dijo que hoy iba a publicar un audio de un personaje de Pachacútic que estaría en conversaciones con el gobierno para definir la votación en el juicio político hoy dijo que iban a publicar ese audio de alguien de Pachacútic por cierto la asambleísta Molina este fin de semana asomó en una fotografía durante un evento público en la provincia de Cotopaxi junto al presidente Lazo me parece que es Gisela Molina el nombre de la legisladora de Cotopaxi a quien el presidente acusó de ser parte de un grupo de legisladores que extorsionaba al gobierno en la votación de la reforma tributaria ¿se acuerdan? que Lazo incluso presentó una denuncia en fiscalía en contra de un grupo de 5 o 6 asambleístas de Pachacútic entre ellas estaba Gisela Molina que aparece hoy sentada en una foto en un evento público junto a Lazo entonces vamos a estar pendientes de quién es el personaje de Pachacútic que aparece en un audio negociando aparentemente supuestamente sus votos en el juicio político entonces como les digo esta declaración que le da Lazo al señor Oppenheimer de CNN puede ser que la diga porque tiene la certeza de que en efecto no hay los votos y si no hay los votos y el presidente sabe eso es porque entonces el trabajo que han hecho los operadores del Ministerio de Gobierno como lo dijo además en este espacio el pasado viernes de Sio Machado dio resultado si es así ¿por qué el afán del presidente de la Comisión de Fiscalización de dilatar el proceso? vamos al pleno y vamos a la votación y que se vea si es que hay o no hay los votos si el gobierno y el presidente Lazo objetivamente creen que no hay los votos vamos pues al pleno y votemos y el país esté a la expectativa y vea quienes tuvieron la razón quienes votaron a favor y en contra del gobierno y ver si es que lo que dice Lazo en esta entrevista se apega o no se apega a la realidad después puede ser una cosa que caiga en la especulación en la mera especulación por ejemplo si ustedes me preguntan a mí Alexis ¿tú crees que hay los votos? no tengo ni idea yo no tengo una bola de cristal sé que hay 47 votos fijos que son los de UNES eso sé no sé cómo va a votar la bancada social cristiana si los 14 15 legisladores que tienen todos van a votar a favor del juicio político no lo sé Pachacuti menos todavía la izquierda democrática ¿cuál de todas las izquierdas democráticas? si hay como 3 o 4 subbancadas dentro de una bancada no tengo ni idea entonces no lo sé si yo les digo ah me parece que ahora mismo hay 90, 92, 99, 100 voy a caer en el plano de la especulación y eso a mí no me corresponde entonces puede ser que lo que haya dicho Lazo de que objetivamente no hay los votos para el juicio caiga en el plano de la especulación y lo que quiera únicamente es y lo haga con el afán de crear un relato y de que ese relato como lo han hecho permanentemente se repita en redes sociales y que sus seguidores y sus funcionarios repitan y repitan y repitan lo mismo entonces como no sé en qué se basa lo que dice Lazo tampoco sé en qué se basa lo que dijo en un spot publicitario que sacó el gobierno este fin de semana ¿tenemos ese spot Esteban? ¿si lo tenemos? veámoslo ¿perdón? no, no, no el del empleo el de creo que no lo tenemos entonces exactamente láncelo y con ese 75% de los ecuatorianos no quiere una crisis como la que ha planteado la oposición porque saben que con un cambio de presidente no se van a resolver los problemas lo que está sucediendo en el Ecuador es que la democracia la presidencia de la república como institución mi gobierno y yo estamos bajo el ataque de una oposición que no quiere reconocer los logros de mi gobierno en apenas 22 meses de gestión soy incómodo por la lucha frontal de mi gobierno contra el narcotráfico y también contra diferentes grupos acostumbrados a cooptar el Estado y llevar a cabo actos de corrupción en perjuicio de los ciudadanos creo que sus cifras están mal presidente el 75% de ecuatorianos no son los que quieren que haya inestabilidad política seguramente somos el 100% de ecuatorianos que queremos vivir en paz no únicamente sin inestabilidad política sino sin inseguridad sin violencia sin muertes sin sicariatos con salud con acceso a servicios públicos de educación etcétera 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 debemos ser el 100% no el 75% quisiéramos saber en qué se basan las cifras que usted da porque de los últimos estudios de opinión que se han publicado en este país más del 60% de ciudadanos encuestados quieren que usted se vaya del poder eso es diferente lo que están haciendo con estos spots y estos productos de comunicaciones permanentemente tratando de dorar la píldora ya no les da resultado porque insisto a un presidente que cuando habla de su estado de salud la gente ya no le cree menos todavía le va a creer cuando presenta cifras mentirosas en las cifras les da las cifras les da y las cifras las cifras la píldora va a furt lo que está la palabra de la píldora Gracias por ver el video